Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexiones, edición número 12. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización de la sociedad civil peruana que está comprometida con la tecnología como una herramienta de transformación de la vida de todos los peruanos. Y nosotros estudiamos las políticas públicas, estudiamos la tecnología, para ver hasta qué punto podemos llegar a realmente empoderar a todos los peruanos usando la tecnología. Y hacemos conexiones como una manera de conocer un poco más a quienes están usando la tecnología de una manera creativa, de una manera interesante, conocer su vida personal con la tecnología y conocer un poco más de sus proyectos. Este es un episodio muy especial porque cumplimos 12 fechas de conexiones, hace un poco más de un año que empezamos conexiones y realmente significa mucho para nosotros tener el invitado de hoy, que está con nosotros, Rolando Toledo. Un aplauso, por favor, para Rolando. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Rolando, por estar acá. Rolando estudió Antropología, también estudió Economía y quizás es más conocido hoy por ser el director de la Red Científica Peruana, que es la organización detrás de proyectos como La Mula o como El Punto P, como muchos otros proyectos de los cuales hablaremos. Muchísimas gracias por estar acá, Rolando. Gracias, Miguel, por invitarme, por estar con todos ustedes. La verdad es un honor ser parte del aniversario de conexiones. Pero tiene mucho sentido, ¿sabes? Porque igual, vamos a hablar un poco de eso, pero la Red Científica Peruana, la organización para la que tú trabajas, es parte de la historia de Internet en el Perú. Es la organización que trajo Internet al Perú. Entonces, tiene mucho sentido que un proyecto como este sea parte de este ciclo, en donde una de las cosas de las que tratamos de reflexionar es cómo los peruanos venimos aprovechando la tecnología, cuáles son esas estrategias de éxito, cuáles han sido esos problemas. Y una de las cosas, a mí me gusta más la oportunidad de conocer también la historia personal que muchas de las personas detrás de estos proyectos se atiene con la tecnología. Y por eso siempre empezamos conexiones preguntando si te acuerdas cómo fue la primera vez que te conectaste a Internet. Mira, la primera vez que yo me conecté a Internet fue en Madrid. Yo estudié Economía en Madrid, en la Carlos III, y de pronto estaba... ¿Qué año era? Creo que en ese año era el 91. Claro, que al final es el 91. ¿Todavía no había Internet en Perú? Todavía no había Internet en Perú, efectivamente, porque no era diciembre del 91, donde mandamos el primer email. Estábamos hablando, me imagino, octubre, noviembre, y de pronto me dieron, porque trabajaba con un profesor, o porque estaba en un proyecto, no sé qué tal, me dieron un correo electrónico, que no tenía muy bien idea de qué era eso, pero un correo larguísimo, me acuerdo que el dominio era UC3M, de Universidad Carlos III de Madrid, .edu, .es, y lo del alumno era un código gigantesco. Y además no tenías a quién escribirle, porque no había ningún peruano que tenía... Efectivamente. Efectivamente, no había mucho a quién escribirle, pero fue eso, que ya tenía, bueno, a los compañeros mismos de la universidad, era casi un intranet, en realidad. ¿Había interfaz gráfica? No, no, no. O sea, era todo tipo DOS o una cosa así. Sí, sí. Y eso fue casi nominal, porque no lo usamos. Yo recuerdo ya haberlo usado un poco más en 93, que ya había Gofer, había algunas cosas gráficas, había más computadoras, le llaman ordenadores en Madrid, y de acceso para los alumnos y tal. Entonces la primera vez que lo usaste, lo usaste, pero no le viste la promesa de valor inmediatamente. Además que tú estudiabas economía y estabas preparado, pensando mucho... No, no, yo lo que te quiero decir es, y es lo que estaba pensando mientras hablaba, pero en realidad yo ya había estado en internet antes, pero había estado de una manera hermosa, que es a través de un radioaficionado, yo trabajaba en un suplemento de caretas, porque mientras que yo estudiaba antropología, yo hacía periodismo. Mientras estudiabas antropología en Perú. En Perú, en la católica, yo hacía periodismo, y había estado trabajando con Eduardo Carrasco, que era uno de los periodistas editores de caretas de ese suplemento, y yo estaba haciendo una nota sobre el Perunet, y sobre lo que eran las redes y la revolución de la tecnología de información, yo tenía 18 años, más o menos 17, y en ese contexto entrevisté a la gente de los radioaficionados del Perú, y me hicieron una... ¿Eso era Perunet? ¿Perunet era de radioaficionados? No, Perunet lo que era era una red en X-25, que interconectaba como un tejido nervioso del Perú. En ese momento, fíjate que estamos hablando de los 80, era el gobierno de Alan García, y en medio de todo el caos que hacía, lo que hizo fue una especie de red dorsal, o sea, una red de computadoras fuera de la infraestructura clásica de internet. Pero en ese momento el estándar IP todavía no... O sea, ya era un estándar importante, pero todavía convivían otros estándar, como la red francesa, la red de X-25, había como el Betamax y el VHS, ¿no? Es decir, todavía no se sabía cuál iba a primar. Entonces, en ese reportaje que yo estaba entrevistando a varias gentes, y la promesa de este tejido nervioso, entrevisté con este señor, que no recuerdo su nombre, y lo que me hizo es, vía una llamada, vía Móden y su radioaficionado, nos conectamos a internet. Y entonces me enseñó que estaba en foros de discusión. Y ahí me enteré que había decenas o centenares de radioaficionados peruanos que estaban, digamos, interconectados, que algo para mí que no existía en ese momento, que era el internet. Guau, entonces tenías este bichito que ya lo habías usado en Perú un poquito, pero en España hiciste la conexión, ah, esto es de lo que me hablaban los radioaficionados. Claro, pero en realidad yo soy hijo de Eduardo Toledo, que es uno de los pioneros, digamos, de los informáticos peruanos, ¿no? Es decir, mi papá fue profesor de la uni, él recibió cuando era estudiante la primera gran computadora que llegó a la uni, que era de las primeras computadoras, en el año 71, cuando él tenía 24, 25 años, y yo tenía 4 o 5 años, lo nombraron gerente de sistemas de la nacionalizada CPT, compañía Perú, esa que era Entel Perú, que era la empresa nacional de telecomunicaciones, que después sería junto con CPT Telefónica. Y yo recuerdo a los 5 años ir ahí a Las Begonias con mi papá, y era un gigante, y entrar al data center, y entonces de repente me decía mi papá y los operadores del data center me decían, estas son como robots, saben todo. Y yo les decía, no puede ser. Entonces me acuerdo clarísimo que yo les pregúntale lo que quieras. Entonces yo les decía, ¿cómo me llamo? En un terminal, ¿no? Y me decía, te llamas Rolando. Y le preguntaba, oye, ¿cómo se llama, ¿cómo se apega Miguel? Miguel Morachín. Y lo que sucedía es que estaba chateando con un operador que sabía perfectamente era amigo de mi papá y que me estaba contento. Y yo me quedé. Que es el truco más viejo para hablar de tecnología, que es el truco mecánico, ¿no? Que es la idea de que, o sea, antes presentaban una caja de un turco que lo sabía todo, pero era un tipo que estaba metido, ¿no? Claro. Entonces eso siempre me dio curiosidad porque yo sé que tú estudiaste antropología y luego estudiaste economía y siempre tuviste claro que querías dedicarte a algo con tecnología desde esas primeras experiencias con tu papá y etcétera. No, yo siempre tenía el bicho de que estábamos nosotros viviendo una revolución de la información y que estaba transformando todo el mundo. O sea, la comunidad de ingenieros con la que mi papá trabajaba y las cosas que él hacía, me hacía convivir con esto. Pero también por un tema, probablemente resistencia y tal, opté por hacer antropología, me dediqué al periodismo mientras que hacía antropología, mi papá quería que fuera ingeniero, yo pusele a San Marcos sin avisarle, estuve ahí un tiempito de economía y después me fui a la católica de antropología y pensé que no, que no iba a hacer nada. Años después, sin querer queriendo, es decir, casi cuando tenía 28 años, después de haber regresado y haber regresado al Perú, regreso al Perú, trabajé de Perú Report haciendo una mezcla de economía y periodismo, temas de minería y tal, y de pronto me encuentro con José Soriano de la RCP y le cuento un proyecto que teníamos en ese momento, que era un proyecto muy hermoso, que era hacer una página periodística para América Latina, estamos hablando del 97, lo que queríamos hacer era un periódico basado en editores, sin reporteros. O sea, los reporteros, nosotros decíamos, si en la noche tenemos todas las redacciones que ya están cerrando, ya estaba Canal CNN en español, que estaba saliendo, yo había trabajado con periodista tanto en Madrid como en Lima años atrás, y yo decía, si nosotros juntamos un grupo de editores y mezclamos qué es lo que está pasando en América Latina y ponemos links a las páginas web que ya habían de los periódicos, podemos tener una información analítica de lo que está pasando, por ejemplo, ahorita, el asilo de Alan García y cómo lo están tocando las editoriales, el link a la editorial en Quito, en Buenos Aires, a México, a Madrid, o al Washington Post, como contexto con un resumen analítico de todo. Eso a José le encantó, que era el gerente general y me dijo, yo me meto de socio en ese proyecto. Entonces, así conocí a José, así conocí a la RCP y bueno, el proyecto fracasó porque la fuente de financiamiento que teníamos era un emprendimiento de guas, Y lo que terminó pasando es que me encuentro con José y me invita a la RCP. ¿Y qué es la red científica peruana? Me imagino que, no sé si te hacen esa pregunta con frecuencia o todo el mundo ya asume que se sabe y nadie te la hace. No, la gente sobre todo le llama mucho la atención tanto aquí como afuera, es decir, cuando algunos conocen parte de lo que estamos haciendo y cuando le explicas un poquito y dices, red científica peruana, en laboratorio, con batas. La imagen que tienen es que eres un científico, ¿no? Y si te ven como uno es, digamos, dicen, ah, eres un científico medio hippie. Pero cuando se dan cuenta que no he estudiado, digamos, nada científico, una ciencia básica, o sea, espera un biólogo, un físico, ¿no? Es decir, un centro de investigación que no tenga un doctorado y que me hubiera encantado hacer y cosas como esas, empieza la pregunta, oye, ¿qué cosa es la red científica? Pero en realidad, la gente que conoce un poco más la historia es, la red científica viene de la, es heredera de los orígenes pioneros del internet en el mundo, ¿no? Que lo que trataba era interconectar redes de academia, redes de científicos, redes de conocimiento y cuando se juntan en Lima, o sea, en Perú, que viene, viene, este es un esfuerzo del PNUD, que era un modelo de bajo costo de generar redes en países del tercer mundo, empiezan en Santo Domingo, se querían hacer en Uruguay y se vienen a Perú con 2.000 dólares en sueldo de un funcionario y la idea era interconectar las incipientes redes, como eran los centros de investigación, las universidades, los centros de investigación del Estado también y así se junta y lo que en realidad se hace en ese momento es una conexión vía módem, que lo que hacía era como si fuera la barra de un hotel, entonces tú dejabas en la barra del hotel, en la recepción, tus mensajes, tus sobres, decías, oye, aquí está mi mensaje para fulano de tal y cada cuatro horas se hacía una llamada internacional a un servidor en Atlanta y se dejaban los sobres y se recogían los sobres que había y tú venías al día siguiente y los recogías. Eso era revolucionario. O sea, la gente lo veía como la primera conexión a internet pero realmente lo que había era una conexión pero que no era continua, que solo sucedía en un momento en particular en el cual salía la información de Perú hacia el mundo y venía. Pero fíjate lo que era de transformador en ese momento que los correos se demoraban tres semanas o un mes en llegar y se perdían muchos de ellos y los teléfonos eran muy escasos. Entonces, la gente se quedó sorprendida. Esto, entonces, ¿y tú llegas a la red científica peruana hacia finales de los años 90? Claro, yo llego, la RCP se funda a finales del 91 y yo llego en marzo del 99. Y la RCP, como lo has mencionado, para ese momento ya había traído internet a Perú y ya había cumplido un rol en su despliegue. Si no me equivoco. Sin embargo, tú llegas en una época de crisis para la red científica peruana. No solamente nos aproximamos a una época de crisis en el país sino también entiendo que algunos de los proyectos de la red científica peruana a esa fecha iban saliendo un poco mal. Hubo como un recambio. Mira, pero antes de hablar de la crisis lo que te querría es mencionar un poquito el sueño de esos momentos. Es decir, el sueño de ese momento que nos llevó después a una crisis cuando en 94 se da la primera conexión dedicada a internet de 64K se hizo en ESAN y eso fue toda una transformación real y se empezó a crear un ISP real. Y ahí lo que hicimos fue darle una... Lo hicimos, digo porque soy heredero en la historia de lo que pasó en la RCP. Entonces se dio una vuelta a lo que era el modelo de cibercafé en el mundo que nos logró muchos reconocimientos a nosotros que fue agarrar y hacer las cabinas públicas. Las cabinas públicas lo que hicieron fue decir cómo en un país con tan poca infraestructura de telecomunicaciones y con tan alto costo de las ordenadoras y las computadoras en Perú y con un promedio de ingresos tan bajo cómo es que hacemos para que no sea la oportunidad digital no se convierte en una brecha digital que lo que hago en vez de mejorar las condiciones de vida de los peruanos la empeoren con relación al resto del mundo. Entonces las cabinas terminaron saliendo como hongos entre el 95 y 96. Había en la RCP se creó una cabina pública y empezaron a proliferar porque dos o tres a la semana formábamos gente diciendo cómo montabas era como una especie de franquicia en la que generábamos mercado. Y el proyecto de cabinas entiendo además no era simplemente un espacio para conectarse sino también ustedes tenían esta aspiración comunitaria para las cabinas en donde tenía que ser también quizás un espacio de formación o un espacio de educación un espacio de encuentro. Para nosotros las cabinas era como el proyecto que nosotros presentamos y lo trabajamos con el BIT en esa segunda mitad de los 90 era crear una red de cabinas a nivel nacional. Esa red de cabinas a nivel nacional iban a ser como no ciudadanos como si fueran bibliotecas contemporáneas en las cuales era un centro cultural una biblioteca un centro de acceso a internet y también era un sitio de ocio también podías tomarte un café era una especie de Kinkos y Starbucks porque nos entendamos un poquito más. Y por eso te digo que fue el inicio de este sueño el que terminó luego generando una crisis porque lo que planteamos luego fue un proyecto para llevar 5.000 cabinas públicas a los sitios a las principales ciudades y poblaciones hispanas de América Latina entonces queríamos poner desde San Francisco Los Ángeles la Florida Nueva York México Bogotá Medellín 5.000 y entonces la crisis fue que vino un inversionista en pleno auge de las .com y quiso meter mucha plata dijo que iba a meter la plata y al final se desarmó el Nasdaq y nos quedamos con la ilusión del proyecto y eso generó una crisis y esto ahí es que entonces las cabines de internet como hoy las conocemos o como las llegamos a conocer cuando había más todavía ya eran simplemente un sitio donde uno le pagaba a un tipo y se conectaba a internet y no digamos quedó quedó en el camino la tarea dependiente de crear esa convertirlas en un real espacio cultural ¿cierto? o sea en realidad tomaron su propio rumbo y hubieron diferentes tipos de cabina a mí una de las cosas que más me emocionó fue que en el 2004 en el 2005 se empezó a hacer encuestas de usuarios de internet tanto en América Latina como en el Perú y las hacía apoyo y de pronto sistemáticamente salía que el Perú cabezaba la lista de América Latina de usuarios de internet pero sin embargo estaba al final de la tabla de la infraestructura de telecomunicaciones en usuarios de líneas dedicadas en términos de conexiones de móviles y conexiones de líneas fijas entonces apoyo empieza a profundizar ¿y qué pasaba? el 86% de los usuarios de internet del Perú se conectaban vía cabinas públicas entonces para nosotros fue una gran satisfacción es decir en menos de 10 años las cabinas habían cumplido a su manera con su propio protagonismo con diferentes formas habían generado una capacidad de dar acceso a la población de internet y también es un proyecto que creo que el sector privado otra parte del sector privado se lo tomó en serio quizás me parece que quizás algún operador de telecomunicaciones también tuvo su propio modelo de cabinas y etcétera esto y más o menos ya digamos entonces entrando a los años 2000 es que la RCP ¿en qué momento es que la RCP empieza a trabajar el tema de nombres de dominio? es que en realidad los nombres de dominio son anteriores a la RCP o sea pero el punto P es anterior a la RCP entonces en realidad es como que la fundación nominal de la RCP o sea en realidad la formación se da la primera semana de diciembre el 13 de diciembre de 1991 y el hito que nosotros siempre festejamos es el envío del primer correo electrónico pero en realidad un mes antes John Postel nos delega en la zona del punto P ¿no es cierto? ¿y por qué? ¿por qué? porque lo que en ese momento se había creado justamente la RFC 1591 que era lo que hacía el Yana en aquella época era internet como todos ustedes saben era una interconexión de redes ¿no es cierto? entonces y básicamente en ese momento estaban eran redes académicas redes universitarias en Estados Unidos y en Europa y veían que había una buena parte del mundo que no había nada entonces era oye ¿a quién conoces que tenga unas redes que estén trabajando? y entonces vino conocieron a José y al equipo que trabajaba con él referidos por otra gente y le dijeron oye en Perú se están armando estas redes ah pues genial porque la mirada que se tenía eran dos los dominios genéricos y los country coast dominios territoriales pero no se planteaba como una lógica estatal lo que se planteaba era las redes de ese país y que estaban vinculadas a las comunidades científicas académicas de ese país y por lo tanto le otorgaban la zona pero le otorgaban una lógica de paridad porque el internet en mayúscula es red contra red generan la internet en mayúscula entonces y siempre desde a partir de ese momento en los noventas la ARCP administraba el punto P es claro y entonces si en el año 98 alguien quería comprar un dominio punto P ya lo ya lo ya lo administraba la ARCP sí pero hay un momento entiendo alrededor de la mitad de los años 2000 en donde se diseña una nueva estrategia del punto P que viene junto con la época en la que se saca el punto P directo y ya no hay el 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 punto com punto P o el punto or punto P o sea la historia es que en realidad nosotros queríamos los dominios territoriales o sea los STLDs eran dominios en algunos casos muy cerrados entonces yo recuerdo cuando yo entré en marzo del 99 tú para pedir un dominio tenías que venir con tu ficha registral ser el apoderado todo para demostrar que tú eras este hiper derecho y te daban un dominio ¿no es cierto? y demoraba y demoraba había se podía oponer se podía oponer y todo entonces el proceso podía durar semanas o sea desde que tú tenías la idea del dominio hasta que lo adquirías algunas semanas podía demorar y eso era la misma RCP era la misma RCP y entonces y ya en ese momento desde que sale la web en realidad empieza una o sea desde el 96 que se empieza a popularizar las políticas de dominio de los .com empiezan a ser primero era como en fila el primero en llegar primero que tiene el derecho en ser servido y todos los controles son exposed y se vuelve todo lo que conocemos como el sistema de dominios contemporáneos hacia finales de los 90 ya era una realidad pero en la RCP era una institución conservadora y entonces lo que pasó se empezaron a querer introducir algunos cambios y coincide ese momento fíjate que estamos hablando de 800 dominios en el Perú o sea no era nada eran poquísimos dominios que quizás era una función no solo del mercado sino también de lo difícil que era registrar uno era una mezcla de ambas y entonces era algo marginal era más simbólico honorífico gestionar el sistema de dominios peruanos entonces ICANN se acaba de fundar el sistema a nivel global estaba como funcionando entonces ¿qué es lo que sucede? que nosotros empezamos a introducir esas políticas pero queríamos hacerlo con la comunidad y en ese momento porque nosotros teníamos una historia éramos ya una especie de factor disruptor en el mercado de las telecomunicaciones porque nos habíamos convertido en un ISP y un ISP que no contemplaba en ese caso el operador dominante que era Telefónica se había dado cuenta que no controlaba el internet y pusimos la primera controversia en internet porque hubo abuso de posición de dominio ¿Podemos hablar de ese caso? yo estudiaba ese caso en la universidad es el caso Apleo no, ese es otro caso no, eso fue antes eso fue cuando nosotros queríamos conectar líneas dedicadas en Miraflores que era lo que hacíamos con Entele y con CPT y de pronto nos dijeron oye, no no hay capacidad técnica para dar a ese banco o a esa empresa conectividad y de pronto iba la misma empresa a ofrecer el internet entonces nosotros dijimos oye, este señor que está en la capa de transporte no nos está dando un servicio que es un servicio público y nos está diciendo que no hay y teníamos las cartas para beneficiar a su integrado haciendo integración vertical y no haciendo una cosa limpia que era lo que se correspondía bueno, por hacerte el cuento corto eso fueron peleas públicas fue una cosa de mucha prensa mucho conflicto que terminó hace no muchos años dándonos la razón en última instancia en la Corte Suprema ¿no? y una de las razones que después también Eiti Antí que ahora es claro que antes fue Fersco también le pasó lo mismo en otros casos y que fueron unas razones porque en la gobierno de Humala y tal se decía oye, no hay que renovarle o sea, hay que renovar la Telefónica su concesión nosotros en esa época teníamos esa digamos habíamos sido los primeros en pelearnos con un monstruo como Telefónica que por supuesto hizo mucho bien al país y muchísimas cosas pero en ese momento les parecía que hoy éramos una piedra de zapatos y súper pequeñitos y entonces dijimos oye, ¿por qué no salen ellos del mercado? no salimos del mercado fuimos tercos ahí y seguimos peleando entonces en un momento en el 2000 cuando estaba en el 2001 cuando cae Fujimori y está saliendo en realidad Paniagua en las últimas semanas del gobierno hay un intento de estatizar el punto P y sale un decreto supremo en la que le agradecen los servicios prestados y le dan el punto P a Indecopi entonces nosotros reaccionamos dijimos ya entra el gobierno de Toledo dijimos oye, esto de acá pusimos una acción de amparo ¿y por qué creen que pasaba? ¿cuál es el origen? nosotros creemos que ahí hubo un lobby en ese momento de no esta impresión que hubiera un lobby en ese momento de operadores de algunos operadores de telecomunicaciones había algún ministro que venía de trabajar con teléfono y que en fin yo creo que no hubo suficiente información y todavía había en ese momento yo recuerdo que cuando se fundó el NAP en esa época yo fui uno de los fundadores del NAP parecía como que era una junta explícanos qué es el NAP para quien no sabe el NAP es un punto de interconexión de tráfico para que el internet una de las cosas fundamentales para que el internet funcione es que los tráficos locales se queden localmente para que se genere contenidos locales para que haya velocidad y tal y sea una verdadera red en aquella época no había fibra óptica que conectara al backbone internacional es decir a Estados Unidos o a Europa y entonces todas las conexiones eran satelitales entonces si tú te le mandabas un correo a mí digamos desde la RCP a CompuServe o a Telefónica ese correo se iba por el espacio se iba a Miami se iba a Atlanta y regresaba a Lota y te llegaba el correo lo cual lo hacía súper lento lo hacía súper lento y ya en ese momento había la voz IP y entonces era absurdo entonces había tal desconfianza que compartir nuestro tráfico local que si era posible generaba mucho temor y entonces hubieron cláusulas súper restrictivas para poder ser parte del NAP y tal y finalmente se hizo lo del NAP entonces siempre en determinadas industrias que son por medias oligopólicas y tal es complejo pero se hace se trabaja colaborativamente pero también se compite y hay ratos como en este caso que nos metieron un codazo pero yo siempre entiendo que ese codazo fue de una fe pero de una fe al final lo que sucedió fue que apelamos ese tema y lo que dio inicio en realidad fue a una creación de un esquema multi-stakeholder de decir que hacemos con el dominio punto P porque nosotros teníamos justamente a los mismos stakeholders planteándoles oye queremos hacer un sistema de cambio de políticas pero necesitábamos que los diferentes stakeholders estuvieran de acuerdo entonces en el decreto supremo que da de baja esta resolución que es el 546 me parece en el 2001 que anula este que te estoy contando el anterior que se había dado en julio lo que se hace es reconocer a la RCP como administrador del punto P y se crea esta comisión de dominios para ver que se hace con ellos que responde a una pregunta válida porque claro estábamos hablando que a inicios de los noventas nadie usaba internet entonces quien sea que quiera hacerse cargo del punto P por favor ven y les estaba haciendo un favor a los promotores de internet pero ya 10 o 15 años después de pronto los punto P se convirtieron en este asunto de interés general entonces ahí es que se crea esta comisión de múltiples partes interesadas ¿no es cierto? y entonces nosotros se hacían reuniones con Indecopi en las oficinas a veces de Indecopi con notarios estudiantes colegios de abogados diciendo por dónde vamos por dónde tiramos y al final eso se dio un informe que lo dijo hay que crear una comisión técnica que desarrolle las políticas del punto P eso terminó en el 2003 en el 2003 esa comisión reconoce al administrador y todo lo demás en el 2005 en el gobierno de Alan García no, era el gobierno de Toledo se crea todavía se crea la comisión multisectorial de políticas de nombre de dominio que durante 3 años 2005, 2006, 2007 en flujos lentos porque eran lentos porque era pues otra vez del Estado estaba el MTC los Iptel Indecopi la ONG estaba el colegio de notarios era realmente multisectorial pero se avanzaba poco se avanzaba poco y se daba marcha atrás pero finalmente en el 2007 logramos aprobar las políticas de nombre de dominio que respondían al mandato de la anterior comisión que era el 2003 entonces si tú te das cuenta este proceso nos duró desde el 2001 hasta el 2007 para generar nuevas políticas que respondían en realidad a lo que tú dices era un dominio abierto que ahora parece algo normal no se podía pagar con tarjeta de crédito no era primero en llegar primero en recibir entonces ¿qué es lo que se hizo? se hizo hacer estas políticas lo que se hizo fue como era el estándar internacional en estas políticas se dijo que los nombres de dominios no son nombres propiamente sino son conjuntos de caracteres que no son marcas y que por lo tanto somos ajenos a lo que pasa ahí y que no estamos leyendo lo que está pasando ahí que el operador de nombres de dominios no es responsable de los contenidos todo era lo que pasaba en el mundo lo que pasa con los dominios en cualquier sitio en cualquier cctld o en cualquier genérico y fuimos con mucha conversación con mucho convencimiento y finalmente hubo por consenso no hubo votación se aprobaron estas normas ¿y cómo continuó el involucramiento de otras partes interesadas? entonces te lo pregunto en el contexto de que hay creo que hay uno o dos proyectos de ley en el Congreso específicamente tratando de nuevamente tratar de refundar todo y precisamente no, a mí me sorprende nosotros fuimos y hablamos con el congresista Percy Alcalá porque lo primero que nos sorprendió del proyecto primero es que igual que ustedes lo que sacaron el interderecho primero es oye, nos parece genial que se debate el tema nos parece muy bueno que hablemos oye, ¿cuál es la gobernanza que debemos tener? ¿hacia dónde queremos ir con el tema no solamente de dominios sino de la sociedad de la información? pero cuando uno empieza a ver que en realidad está basado en el informe del 2003 desconoce como lo dice el propio informe de ustedes las cosas que se hicieron en la Comisión Multisectorial del 2005 hasta el 2007 que son políticas vigentes entonces te dice oye, vamos a crear un sistema de comercializadores hay más de treinta y tantos comercializadores en el sistema de dominios peruanos vamos a hacer un sistema de controversias eso se aprobó en el 2007 y tenemos más de treinta y pico controversias de más de ciento y pico mil dos mínimos en más de once años de funcionamiento con esas políticas además, los tratados de libre comercio nos obligan y el TLC nos obliga de esta forma a hacerlo y ellos quieren crear otro mecanismo vamos a tener además este tipo de comisión esa comisión ya existe ya existió durante años entonces nosotros le explicamos todo eso y entonces de pronto dicen no, lo que pasa es que el gobierno gasta mucho en dominios y no es verdad no es verdad no gasta mucho porque el número de dominios que tiene el Estado peruano no llega a tres mil y eso para un presupuesto anualizado es nada es nada y entonces ya no termina siendo ya una demanda una vez que cayeron todas las demandas de democracia y representatividad termina siendo una cosa casi contable entonces ya deja de cobrarme entonces yo lo que a mí me preocupaba que digamos es qué cosa está detrás de esto porque como tú decías hace un rato pues nosotros efectivamente somos un operador fundamental en el tema del ecosistema de internet y estamos como una parte de una infraestructura crítica es decir el sistema digamos empieza con el DNS nosotros manejamos el DNS pero encima de esto viene la parte de transporte viene la parte de los ISPs viene la parte de seguridad de contenidos es decir y cuando hablamos de una comisión como esta yo digo oye en realidad deberíamos hacer un sistema que mire la sociedad de la información en la que también veamos el tema de dominio pero veamos qué pasa con el ecosistema digital peruano veamos oye cómo está el tema de acceso universal qué está pasando con la infraestructura por qué no se usa la red dorsal qué cosas se puede hacer en términos de telesalud de telemedicina qué pasa con la ciberseguridad en el Perú cómo hacemos con la educación la formación es decir la educación y las TIC o sea hay una agenda enorme para el tema de TIC y entonces para nosotros es fundamental que esa comisión multi-stakeholder esté mirando la gobernanza del internet en su conjunto y nosotros hemos hecho igual que ustedes también muchos intentos y lo ha hecho el ministerio de las ciudades exteriores lo ha hecho la PCM de hacer sistemas de gobernanza en algunos casos estoy hablando desde reuniones anuales o semestrales y si no están incorporados elementos más sexys o sea que tengan más carne porque si tú miras la agenda ya nos juntamos nosotros somos la comisión multi-stakeholder de dominio en este universo nombres de dominio es sexy o no no es sexy es sexy para mí que lo conozco y de repente para ustedes que les apasiona el tema pero a la cuarta reunión una vez que has definido políticas y ahorita de repente ya van a decir oye me voy a ver una película o sea porque no hay mucho no hay mucho mucha carne o sea suena algo pero las políticas son de largo plazo y no es que una vez al año se va cambiando ya introdujimos los caracteres la ñ y ahora el mercado de dominio es un mercado relevante mucho más grande hay casi mil y pico de dominios genéricos ahorita puede haber o sea hay de todo entonces nosotros somos una parte de eso hablemos precisamente de eso tú has mencionado tangencialmente otros otros emprendimientos que ha tenido la red científica peruana a lo largo de este tiempo y yo creo que quizás un heredero ideológico o moral del proyecto de cabinas y la idea de poder conectar a todo el mundo y poner a todos en condición de equidad y paridad han sido todos los esfuerzos que han tenido por crear estas plataformas de blogs y periodismo ciudadano hoy todos conocemos la mula pero antes había me parece Yachai Blogs algo así se llamaba mira nosotros igual que la mayoría ISPs en el mundo a finales de los 90 siempre estuvimos en la parte de acceso a internet y en la parte de contenidos y siempre el contenido era la gran promesa de lo que se venía donde estaba todo entonces efectivamente nosotros teníamos Perú al día Perú al día fue lo que hizo José con esta idea de hacer una síntesis de la prensa local y darle algo de análisis hicimos la primera página web del comercio de caretas de medios de información porque para nosotros nuestra idea como asociación civil que maneja el punto P es que tenemos una responsabilidad con la mirada del Perú que queríamos construir es decir ¿hacia dónde queremos llegar al Perú? entonces nosotros decimos oye este Perú esta oportunidad digital ¿cómo construimos? y lo que nosotros creíamos es que las TIC creemos y seguimos creyendo es que las TIC son una oportunidad y el internet sobre todo para dar una oportunidad o pequeño para generar unidad en la diversidad para generar una democracia con mayúsculas una democracia el sueño republicano de lo que hablan tanto ahora en los debates los sociólogos y politólogos y para lo cual es una oportunidad de darle esa oportunidad a lo pequeño significa que en un país multicultural como el nuestro exista la posibilidad de hacer internet en achánica en quechua en aymara ¿cómo es que una persona sin necesidad de tener que salir de chincheros o salir de una población en Bagua o un huitoto puede sin perder su identidad ser global y poder participar de este mundo competitivo entonces para nosotros esta lógica de dar acceso a los contenidos y dar la capacidad de generar negocios y emprendimiento era fundamental entonces esa lógica el lema que nosotros teníamos desde el principio era más Perú para el mundo más mundo para el Perú era como nosotros participamos de una comunidad global sin perder nuestra identidad porque algo que lo que toda la comunidad internet global se enorgullece y que es fundamental en el ADL el internet es su carácter integrador y su apuesta por lo local y por el individuo el internet ustedes saben nace como una apuesta libertaria empieza como un esfuerzo entre académicos hackers emprendedores de ser de alguna manera un contrapoder a los poderes establecidos y por eso lo que ustedes hacen como hiperderecho de decir oye qué pasa con los ciudadanos a mí me parece fundamental y por eso internet no solamente es fruto ideológico de la revolución de los 60 de los 70 sino también por eso muchos de los protocolos y cosas de internet son software libre y por eso se expandieron como se expandieron porque digamos no lo creó una gran corporación que lo hizo un producto propietario como Coca-Cola efectivamente si nosotros siguiéramos con la loja del ITU que es la Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas jamás hubiera habido el internet o sea el internet porque tuvo ese carácter anarquico ese carácter libertario permitió que se dieran la creatividad y el emprendimiento y se dieran focos de libertad políticos porque cualquiera que haya leído algo de política contemporánea Castel dice en sus principales libros oye las colinas de las batallas modernas es el internet y son los medios de comunicación todas las telecomunicaciones todos los negocios todo pasa por internet y por eso es que la neutralidad y la digamos la mirada que tenía Postel cuando entraba a la interconexión de las redes eran redes no estaba pensando en estados porque siempre si es que las redes son controladas por estados que no por ejemplo como lo que pasa en China como lo que pasa ha pasado en Venezuela y tal es muy peligroso entonces la sociedad civil y las redes tienen mucha una necesidad de que el DNS se maneje de una manera absolutamente neutral porque es muy peligrosa la manipulación del DNS esto claro entonces te decía y por eso es que luego de Perú al Día empiezan a ver la posibilidad de empoderar a cada uno de los peruanos con la posibilidad de tener un blog o sea yo me acuerdo primero era Yachai Vlogs luego La Mula en sus varias versiones también era mucho más redistribuido y mucho más heterogéneo de lo que es hoy mira en Yachai era una plataforma que era un portal que se parecía a Yahoo era una especie de indexador y teníamos algunos blogs con invitados como era Terra en su momento pero en el 2006 empezamos a experimentar con el tema de blogs y sacamos algunos blogs pero no le hicimos mucha publicidad y tal y sucedió que en el 2009 se dio una el sistema político peruano empezó a decir oye la libertad de prensa estaba en cuestión entonces decíamos oye el comercio había expulsado a su unidad de investigación por el tema de Petroaudios se decía que no habían voces disidentes la disidencia estaba como perseguida ya se habían difundido los Petroaudios peruanos por Wikileaks se habían difundido pero en realidad eso lo hicimos nosotros o sea lo hicimos los audios llegaron a través del útero el útero en ese momento Marco estaba tal y a Pablo Brian lo habían despedido del comercio entonces nosotros dijimos oye hagamos un experimento juntémonos para hacer algo digital juntos y así mientras que construimos la mula Marco en el útero sacó colgó los Wikileaks en Wikileaks y puso todo el tema ¿y qué cosa era la mula? la mula un experimento para arbocería ciudadana es decir oye ¿qué pasa si nosotros dejamos que los ciudadanos escriban sin restricción y creamos un medio en base a eso tenemos cuatro periodistas que lo que hacen es darle un poco de sentido y tenemos una mezcla de Tumblr con Huffington Post esa era la idea y unas semanas después pasa la crisis de Bagua y nos empezamos a dar cuenta que la información que nos llevaba de Bagua de periodistas de personas que habían estado ahí y tal frente a la información que salía en los medios terminamos siendo un elemento fundamental y entonces empezó a funcionar porque además en esa época quizás algo que quienes nos están escuchando este recuento rápido no recuerden es que era medio difícil hablar en internet es decir decir algo en internet necesitaba de una infraestructura y esa infraestructura existía en las redes sociales pero era insular Twitter no era ni cerca tan popular como lo era hoy en día Facebook no tenía el 90% de las funciones sociales que hoy tiene era principalmente un sitio para mandar mensajes privados y poner fotos entonces claro si tú querías decir algo tenías que montarte un blog y para montarte un blog tenías que probablemente saber cómo manejar un servidor tenías que saber cómo instalar paquetes de datos o pagar a alguien para que haga eso y ya yo me acuerdo pues en una de las primeras versiones de no sé antes de la mula o ya durante de la mula literalmente eran un montón de instalaciones de WordPress redistribuidas era efectivamente era un WordPress comunitario que nos daba límites porque crejíamos más rápido de lo que podíamos y entonces el software era un lío siempre hasta ahora tenemos problemas con el software pero efectivamente fue un éxito y lo que tú dices es muchos periodistas que ya no estaban en los medios o que no podían publicar cosas en sus medios nos utilizaban a nosotros como una plataforma de libertad para poder decir lo que pensaban políticamente entonces fue un punto un nodo fundamental una vez me dijo en esa época un amigo decir para mí la mula y yo muchas veces capturo esa definición es un nodo de activismo que desde ahí lo que hacíamos era poder incidir ¿cierto que hay toda una metáfora detrás del nombre en la mula? sí claro que sí tiene que ver con lo que te decía que es la visión de internet para nosotros la visión de la RCP es una sociedad construir una sociedad basada en sujetos autónomos es decir es una mirada muy liberal es decir auténticamente liberal en la que el ciudadano es el eje pero en la que la autonomía implica la capacidad de decidir y por supuesto fracasar o hacer un éxito cuando nosotros teníamos en el 2006 un proyecto que queríamos hacer una especie de wired una revista impresa además con su versión digital en la que tuviera 80% cultura y 20% absolutamente técnica o sea así que no la entienda a nadie cómo configurar un servidor cómo configurar un seguidor el DNCC cosas para ingenieros o para gente de ingeniería de cómputo o de física pero así el proyecto se encarpetó hubo otras urgencias y cuando empezamos a hacer esto lo único que yo sabía era que el nombre iba a ser la mula porque la mula tenía una serie de características que a mí me encantaban y al equipo con el que trabajaba también primero es un animal que hace camino es un animal feo por definición es un animal híbrido mestizo y después es un animal que no se reproduce por naturaleza y entonces su vida tiene sentido en sí misma es decir no es en su descendencia sino es yo de mi vida tengo que hacer lo que yo quiera soy autónomo pero va a tener sentido en la medida del sentido que yo le dé y eso a mí me parecía muy poético y la mula durante su evolución dejó de ser esta red de blogs redistribuidos hoy es una cosa que se parece un poquito más a Medium quizás hay como un solo formato un formato más estático y continúa teniendo un equipo de redactores en planta que cubren noticias y arman la portada en parte con lo que ellos hacen y en parte con lo que la comunidad va haciendo pero yo me acuerdo de una época en la que quizás hace dos o tres años la mula era el sitio en el que todo el mundo se creaba un blog para quejarse de alguna empresa como para quejarse de algo era como que era bonito en ese sentido que era como que quizás las primeras veces que las personas escribieron algo para internet mucha gente quizás lo hizo por primera vez en la mula sobre todo quienes no son periodistas profesionales o opinólogos profesionales en la mula en los casi diez años que tenemos el tema de denuncia ciudadana ha tenido muchos picos uno fue hace tres o cuatro años que fue el famoso caso Pellón que es un caso que se ve en las maestrías actualmente reputacionales de comunicaciones de marca y tal porque a raíz de eso se hicieron como diez casos parecidos que era una persona que compró un peyote tuvo una falla mecánica y estaba en el periodo de garantía y entonces le decían que no había problema le hacían como un parche terminó la garantía el año y volvió a pasar el problema y le dijeron lo que pasa es que tienes un problema estructural en el motor es falla completa te cuesta 15 mil dólares arreglarlo un mes después de que había vencido la garantía con el mismo problema él dijo legalmente me han dicho los abogados que no tengo nada pero denunció con pruebas y se volvió súper viral y bueno ¿y crees que precisamente hoy el auge de las redes sociales y la gente que se manda todos estos rollos hoy en su muro de Facebook o hace esos mensajes para compartir de una u otra manera ha debilitado eso? ¿pienes que quizás la mula hoy ha perdido un poco ese espacio gracias a Facebook a Twitter? No, yo creo que digamos nosotros somos siempre parte de un ecosistema ¿no es cierto? entonces y lo que ha pasado nosotros tenemos como dos líneas de acción una es todo el tema del ISP que tenemos un ISP y toda la parte de productoras de contenidos entonces nosotros lo que tenemos es si quieres trabajamos toda esta mirada que está hablando esta visión de la RCP esta mirada sobre la democracia la trabajamos a través de algunas obsesiones y tenemos una obsesión por la identidad obsesión por la memoria obsesión por la sostenibilidad y por la transformación digital por todo lo que está pasando en términos digitales y las oportunidades que tiene el país en eso entonces y lo trabajamos a través de de campañas o sea lo que tenemos son diferentes plataformas porque nosotros no solo tenemos la mula sino también tenemos el útero tenemos la revista poder tenemos mujeres que transforma que van a espacios distintos y luego tenemos una productora de cine entonces ¿qué cosas hacemos por ejemplo en términos de identidad? en términos de identidad para nosotros nos parece que no se puede construir una democracia sólida si es que hay problema de desigualdad de género en este país es uno de los países con más violencia de género que existe estamos creo que en el ranking de los cinco países con más violencia hacia la mujer y los temas de estereotipos entonces hemos creado una plataforma que se llama Mujeres que Transforma y estamos creando campañas específicamente vinculadas a ese tema y en la que los nuevos activistas siguen usando la mula para eso y las denuncias están en Facebook pero también se hacen a través de nuestras otras plataformas y desde el útero y todo lo demás lo mismo sucede con todo el tema de darle espacio a todos los temas amazónicos a todos los temas que son temas marginales en la prensa actual pero tenemos una línea completa de trabajo y desarrollo en eso y estamos encontrando elementos de sostenibilidad en nuestros propios proyectos a la hora que alineamos nuestras campañas con nuestras audiencias porque lo que tenemos son audiencias que les interesa la mirada que nosotros tenemos sobre esos proyectos porque estamos queriendo hacer incidencia entonces hacemos incidencia ayudando a los activistas a vociferar tratando de llegar a los decisores pero llegando también a la opinión pública y trabajamos también con think tanks tenemos el premio poder a través de think tanks trabajamos con las mejores prácticas y entonces en conjunto mezclado con los proyectos de cine o sea nosotros hicimos la película sigo siendo que no sé si tuvieron oportunidad de ver porque sigo siendo en realidad es un viaje por la identidad peruana es un viaje es decir en el que decimos justo lo que estamos diciendo es decir es queremos construir un Perú es un Perú que tiene muchas oportunidades pero lo que nosotros somos es algo que me dijo en una encuesta dijo una chica estudiante de enfermería en la universidad de ciencias y humanidades de 20 años dijo nosotros no somos folclor somos herencia cultural es decir el Perú es un país lleno de ciudadanos que son que tienen una riqueza cultural enorme tenemos todos y desde ahí es el potencial que tiene el Perú entonces tanto los temas de memoria los temas de identidad los temas de sostenibilidad que tiene que ver con cómo es que es el trade-off entre desarrollo y medio ambiente qué tipo de ciudad queremos construir cómo miramos el futuro de nuestro país y del mundo son elementos que lo que nosotros es generar debate y discusión para que diferentes voces puedan esa es como la teoría del todo de la red científica peruana mucha gente podría decir precisamente que quizás ustedes hacen tantas cosas que es difícil encontrar un hilo comunicante entre los diversos proyectos que tienen desde hacer un documental sobre música peruana hasta tener un medio de noticias para jóvenes o lo que sea pero la idea de ustedes es la red científica peruana siempre es el holding de todos estos proyectos y son los ingresos de la red científica peruana los que sostienen los proyectos o la idea es que los proyectos eventualmente sean autosostenibles o ya lo son o sea la RCP dentro parte de su misión institucional está a generar estos proyectos y entonces ha creado una empresa de la cual es dueña que está ahorita generando sostenibilidad a través de este mecanismo y en realidad lo que en todo este ecosistema de medios de comunicación en realidad lo que tú tienes son audiencias y entonces en la medida que entras a trabajar como una industria las audiencias lo que tú tienes es que trabajas a diferentes tipos de plataformas en las que les tratas de dar mensajes más o menos parecidos o sea quieres impactar de una manera entonces hacer cine o hacer periodismo o generar estás contando relatos con un tipo de incidencia con un tipo de mirada y entonces y vamos al mismo sitio o sea acabamos de estrenar dos peles o sea después de Sigo Siendo acabamos de estrenar la búsqueda volver a ver temas sobre memoria qué pasaba en las comunidades andinas en la época de los 75 al 90 en la época más dura de violencia de sendero en esa época estamos ahorita con otros 3-4 proyectos de cine proyectos sobre el tema del caucho y tal porque el cine también te da una capacidad de emocionar y es otro ciclo el ciclo periodístico es así el cine te toca de otra forma y te genera otro tipo de entendimiento y qué es lo que hacemos cómo trabajamos todo eso tenemos un core de gente y que nos aliamos con gente que tiene proyectos y que compartimos su mirada entonces porque estamos mirando hacia el mismo sentido entonces nosotros ayudamos de diferentes formas en algunos casos nosotros somos productores mayoritarios en otros casos somos productores minoritarios y ayudamos a que proyectos que nos parece que son fundamentales y que están comparten nuestras obsesiones y que mezclados con nuestras plataformas pueden apotenciar la incidencia y que de alguna manera ayuda a que el granito en una democracia más consolidada se funcione y de alguna manera ha funcionado porque en un país tan polarizado como el que estamos por ratos la gente termina sintiendo que lo que hacemos algo de sentido tiene o sea que no es que las cosas no o sea no es que no tienen una lógica unificadora tienen una mirada unificadora ¿hay algo de todas estas líneas de trabajo que han desplegado en lo que les gustaría trabajar y que no están trabajando? no a nosotros lo que a mí me pasa es que lo que siento es que tú abres alguna de estas líneas y te apetece desarrollarlas más y efectivamente ahí pasa un poco lo que tú dices es decir es nos falta todo lo hacemos con recursos propios todo lo hacemos con el mercado usando por ratos tratando de financiación con publicidad con proyectos y tal y creo que hay muchísimas cosas por hacer pero y esa es un poco la frustración es decir oye hay cosas que dejamos de lado un montón ¿cómo que por ejemplo qué proyectos se han quedado de este tipo o bueno quizás no de la red de Chico Corona pero tú que ustedes que pasan un buen rato pensando cómo hacemos que un Perú sea más Perú cómo hacemos que la cultura a través de la tecnología pueda potenciarse ¿qué tipo de proyectos tú piensas que todavía no hay lo suficiente en el Perú o sea que podrían desarrollarlos ustedes o bien podrían desarrollarlos en terceros otra cosa que estamos haciendo desde otro brazo nosotros somos suboperadores de telecomunicaciones y ahorita estamos en un proyecto hermoso de conectar 101 localidades en la selva norte en la selva que va desde Tarapoto hasta Pucalpa entonces son 600 kilómetros de microondas que estamos conectando comunidades que antes eran cocaleras y les estamos dando acceso a internet de alta velocidad hay telecentros ahí que son las cabinas públicas acabamos de conectar las primeras 15 y van a ser 101 o sea 70 en los próximos tres meses dos meses y 101 poco después y ahí la idea es cómo trabajamos con nuestras plataformas también ahí cómo le damos generamos generadores de contenidos locales que hagan una mula local dentro de esa misma zona y cómo a través de la cooperación internacional generamos por ejemplo este es un proyecto bonito porque está Cedro porque está Usaid porque está Cisco están financieras y lo que estamos queriendo es por ejemplo que la gente que trabaja en estos proyectos tenga una perspectiva de género es decir tener un prejuicio positivo en términos de la gente que trabaja en estos proyectos y generar capacitaciones a mujeres que usen tecnología y cosas de ese tipo estamos queriendo entrar en los colegios a través de Cisco en sus sistemas de formación online para que se genere gente capacitada para que haga el soporte de redes que nosotros vamos a contratar entonces proyectos como ese son súper lindos porque te permiten hacer todo el tema de inclusión digital ¿cómo encuentras no sé si la palabra es sentido pero cómo encuentras el empuje para continuar trabajando tanto tiempo siempre lanzando nuevos proyectos y en un arco de tiempo en el que yo me imagino que si teníamos esta conversación hace 20 años de hecho Rolando en el futuro va a haber tantos millones de peruanos conectados a internet todos vamos a tener una computadora en nuestro bolsillo de nuestra muñeca y tú y yo probablemente hubiésemos imaginado una internet en Perú mucho más democrática mucho más abierta mucho más participativa y hoy como que la internet es en parte también un vehículo de entretenimiento un vehículo donde a veces se amplifica lo peor de nuestra sociedad ¿cómo encuentras motivación para continuar trabajando en estas cosas cuando a veces te das cuenta que quizás despliegas todo esto o haces todo este esfuerzo y finalmente no tienen el resultado que tú esperabas primero yo me siento un privilegiado de poder estar en la posición que estoy manejando estos proyectos y estas redes que me parecen digamos son súper retadores y son encantadores y segundo yo siento que el internet con toda su complejidad hace demuestra una es canalizador de unos reflejos de una ciudadanía que con rapidez reacción y toma decisiones que permiten y perdonen que no sea neutral que a veces en las elecciones se tomen decisiones que desde mi punto de vista son correctas es decir podrían ser de otro lado pero se moviliza un sentido de opinión pública que permite que algunos temores justificados o no terminan posicionándose algo o sea se construye de alguna manera mejor democracia y ¿qué es la tesis contraria de un montón de gente? hay mucha gente que dice más bien la internet está destruyendo la democracia yo creo que es dialéctico o sea efectivamente está lleno de basura del internet pero está lleno también de capacidades de reacción o sea el internet no es el problema el problema somos nosotros yo estaba en un foro hablando sobre fake news y tal y yo decía oye ¿qué mayor fake news que lo que eran los diarios chichas en el fútbolismo? es decir eso era una construcción con lo que lo que pasaba en Inglaterra o en Estados Unidos lo que tenemos que ahora es que la velocidad de la comunicación y la incidencia y la capacidad de meter motores así con inteligencia artificial a hacer incidencia en la política es peligrosísimo pero hablaba con Amar Flores que ustedes no sé si han escuchado un arequipeño hermoso que acaba de terminar un doctorado en inteligencia artificial y que estuvimos en el Jai de Arequipa hace unas semanas y él me decía ahorita pues hay toda la lógica de predictibilidad sobre las intenciones políticas que hacen que te fabriquen fake news casi difícil de detectar pero existe como toda una tecnología entre comillas intentando ganarle a eso como eran las clásicas guerras de los virus contra los antivirus entonces es un problema general del ser humano de la democracia del modelo político el internet cambia la lógica del ciudadano tanto en su lógica como consumidor como sujeto social como se enamora y también como hace política los partidos políticos para mí tienen que reformarse totalmente o sea decimos dicen oye los jóvenes no están en la política los jóvenes están súper politizados o sea pero reaccionan no de la manera como hubiera reaccionado un político del APRA hace 30 o 40 años es decir es otra manera de relacionarse con la política entonces yo creo que hay que hay que como tratar de entendernos y tratar también de de aprender o sea hay muchas distopías o sea yo no tengo certeza de qué es lo que va a pasar pero siento que día a día se hacen cosas maravillosas y día a día aparecen cosas que dices esto va a ser como Black Mirror ¿cómo te imaginas el trabajo de la red científica peruana en los próximos 10 o 20 años? yo lo que me imagino es una una red digamos como como un faro de que permite es como convertirse en un sintán de incidencia que va en cómo construimos cómo construimos la democracia haciendo apalancándonos en determinados elementos que tienen que ver con estas obsesiones y cómo a su vez catapultamos otros proyectos nos interesaría a nosotros a mí personalmente ser un incubador de proyectos con un contenido de tique importante creo que esa es la siguiente agenda hacer algo así hermoso como lo que ha hecho Telefónica que es como Guayra pero ya hicieron Guayra entonces oye por dónde qué otro giro podemos de repente una especie de incubadora de segunda generación o algo así montarse a la ola del emprendimiento pero claro quizás volviendo pero volviendo a los temas que nosotros nos parecen que tienen incidencia además volviendo a lo comunitario que yo pienso que quizás una de las de las cosas que quizás no están muy en la cabeza de las personas cuando piensan en la múmula o piensan en algunos de los demás productos de la red científica peruana que provienen de una asociación civil que tienen una vocación de interés público que tienen una vocación que trasciende el mero el mero corporativismo el mero mercantilismo y que en principio es un producto pensado en la comunidad efectivamente los objetivos institucionales que son finalmente fortalecer nuestra manera de mirar la democracia bueno Rolando ¿cómo podemos hacer para estar al día con tu trabajo? mira en realidad es a través de porque además tú que eres una persona hace poco nombrado varias veces por la revista Semana Económica una persona poderosa en internet no tienes una presencia en internet muy activa en general es verdad pero porque debe ser la persona más desconocida de esa lista oiga pero llevo más de 7 años apareciendo además son criterios que no es una cosa científica supuestamente le preguntan a gente importante sí lo que sucede es que la gente sabe que nosotros tenemos estos medios y nosotros digamos la manera mi manera de mirar la realidad y mi manera de generar incidencia es a través de estas plataformas y yo como tengo gestiono digamos todo el aparato de la RCP prefiero que sean los periodistas directamente los que están dando vocería hay gente mucho más ralentosa que yo para hablar digamos está bien bueno Rolando pero entonces a través de la mula podemos seguir tu trabajo de la mula del utro de lo que estamos sacando en poder las películas que estamos haciendo mira de las películas que estamos haciendo aparte de los documentales tenemos toda la posibilidad de hacer una película usando todos los cuentos de Ribeiro entonces estamos ahorita en la construcción de esa película y luego también hay una película hermosa de Melina León que se llama Canción sin nombre es una película rodada en blanco y negro que trata sobre justamente robo de niños en la época del conflicto unos ayacuchanos que va seguramente ganar unos premios en Cannes o tal que son hermosas entonces yo creo que digamos los medios de comunicación y las plataformas de digamos de internet nos permiten a través de la ficción a través del documental el periodismo la crónica generar relatos que son transformadores bacán bueno muchísimas gracias Rolando les pido un aplauso por favor para Rolando y muchísimas gracias a ustedes por venir esto concluye las grabaciones de Conexiones por este año los esperamos el próximo año con más invitados y con más conversaciones nos vemos el próximo año